Porque está con sabor Pumbia Opa, Opa, Opa David Venegas Anda Cachorro Tenía que pasar La vida no se equivoca Ahora andas de boca en boca Por tu falsa vanidad Eres muy bonita Nadie te lo quita Pero por tu orgullo Todo perderás Eres muy bonita Nadie te lo quita Pero por tu orgullo Todo perderás Sabor, sabor Pumbia 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 Ángel Vene Tenía que pasar La vida no se equivoca Ahora andas de boca en boca Por tu falsa vanidad Eres orgullosa Eres orgullosa Y muy validosa Pero por cerveza Todo perderás Eres orgullosa Y muy validosa Pero por cerveza Todo perderás De boca en boca Tu linda boca Que me provoca Que me provoca Eres mala mujer De boca en boca Con esa boca Que me provoca Por tu mal proceder Eres muy bonita Nadie te lo quita Pero por cerveza Todo perderás Eres muy bonita Nadie te lo quita Pero por tu orgullo Todo perderás Y la dinastía Venelas De apura Su grosura Tumbia Tumbia